Les cuento que los días 7, 8, 9 y 10 de octubre, la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos presenta su 76ª Expo Feria Ganadera en el recinto ferial Jaime Nebot Velasco, ubicado en el kilómetro 5,5 vía Durán-Yaguachi. Maluli Arias, relacionista pública y comunicación de la asociación, nos acompaña para darnos más información. Buenas noches Maluli, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien, muchas gracias. Maluli, ¿cuál es el concepto de esta edición? Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar aquí, estoy muy contenta de hablarles de nuestra fera, nuestra tradicional feria ganadera, que es la edición número 76. ¡Wow! Sí, tenemos muchos años ya haciendo ferias, entonces este año más que nada es importante la realización de nuestra feria porque nos basamos en la reactivación económica. Es muy importante. Así es, y sabemos que el campo fue uno de los sectores que jamás paró y es como un homenaje para todo nuestro sector agropecuario el motivarlos a que sigan adelante y qué mejor con esta fiesta de nuestra feria ganadera. Claro que sí. Maluli, ¿qué actividades nos trae esta feria este año? Bueno, como ya es de costumbre, tenemos muchísimas actividades y para todos los miembros de la familia, tenemos el juzgamiento de ganado, tenemos shows de caballos de alta escuela, tenemos shows tanto para niños como para adultos. Y el día domingo, como siempre, vamos a cerrar con un lindo concierto internacional. Y por supuesto también la gastronomía estará presente, ¿no? Por supuesto, tenemos dos sectores de restaurantes donde podrán disfrutar de la mejor comida, de los mejores cortes de carne, así que es imperdible. Y este año quería comentarles que gracias a una alianza con la Aerovía de Guayaquil, todas las personas que viajen desde cualquier de las estaciones de Aerovía en Guayaquil, una vez que lleguen a la estación en Durán, podrán agarrar un bus totalmente gratuito que los va a llevar hasta la feria ganadera y así mismo los va a devolver hasta la estación de Durán para que puedan ir a sus casas. Qué increíble, entonces no hay excusas para no llegar a la feria. Para nada. Maluli, para los amantes de las mascotas, habrá una sección dedicada a la salud de ellos, ¿cierto? Sí, por supuesto. Siempre tenemos brigadas de vacunación y desparasitación, además que tendrán la oportunidad también de adoptar mascotas. Ay, qué increíble, qué hermoso, qué hermoso. ¿Quiénes van a estar? Bueno, entre la parrilla de artistas, que es amplia, tenemos muchísimos artistas nacionales como tocado, alta tensión y el día domingo de cierre de fiesta, de feria, tenemos un artista internacional que se llama Jesse Uribe, que es colombiano y está con música popular y ranchera. Bastante entretención, por supuesto. ¿Cuál va a ser el horario, Maluli? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, por supuesto. Los horarios son de 8 de la mañana, perdóname, 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, de jueves a domingo. Las entradas están en 5 dólares para los adultos, niños hasta 12 años entran totalmente gratis, personas de la tercera edad entran gratis y discapacitados también entran gratis. Perfecto. Y para finalizar, cuéntame un poquito cómo van a manejar el tema de la bioseguridad. Como siempre, eso es una prioridad de nosotros, la pandemia no ha terminado, verificar que las personas que nos visiten en feria usen su mascarilla de forma correcta, estaremos tomando la temperatura y nada, a disfrutar de esta fiesta porque realmente es un ambiente familiar, es un ambiente que está al aire libre y se va a poder disfrutar de la mejor manera. Perfecto, Maluli, te agradezco muchísimo por este tiempo. Te doy la oportunidad de que puedas invitar a la gente nuevamente a esta feria que no se la pueden perder. Muchísimas gracias. La invitación queda hecha. Los días 7, 8, 9 y 10 de octubre están invitadísimos a Feria Ganadera. Precios populares, muchos shows a los que pueden asistir. Y la diversión es para toda la familia, inclusive la mascota. Maluli, ¿a qué hora son los shows? El show de finalización es a las 8 de la noche el día domingo, el concierto de Jessy Uribe. Y de ahí tenemos horarios de shows desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Perfecto, Maluli, te agradezco muchísimo. Les deseo todo el éxito y de seguro yo también estaré por ahí. Claro que no. Claro que no.